Y nos hemos trasladado hasta Queen, en las oficinas del doctor César Almosa, donde es el único lugar en toda esta área que usted puede rejuvenecer, desde los pies hasta la cabeza y estamos hablando de crioterapia. Bienvenido doctora a su segmento, como siempre un gusto. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable usted. Yo sé que usted siempre está innovando, todo lo que se trata de salud, usted le está buscando, pero lo más nuevo es crioterapia, hábleme de eso. Muy bien, es una cámara en que los pacientes introducen, donde se baja la temperatura del cuerpo, pero en la parte interna, y lo que hace es, trabaja no solamente para la parte de belleza y la parte de sobrepeso, sino que hay muchos lugares que hacen solamente para eso, sino que también para problemas de salud, como inflamación, cansancio, y muy importante, personas que tienen problemas para dormir, o personas que tienen problemas incluso de depresión. Porque cuando el paciente entra allí, el cuerpo genera naturalmente endorfinas y colágeno, y también regula la parte hormonal del paciente. Estamos hablando que, teniendo este tratamiento, vamos a poder aliviar un montón de enfermedades, me encanta, y aliviar, y rejuvenecer. ¿Qué tal si usted nos explica y nos vamos a ver la máquina? Cómo no, ahora pasemos directamente, así ustedes pueden ver, y muy importante que el efecto es muy rápido, y lo usamos como complemento de todo lo que estamos haciendo siempre en la clínica para los pacientes por tantos años. Adelante. Este es el cryo sauna, o la crioterapia de cuerpo completo. Es con hidrógeno, quiere decir que baja la temperatura del cuerpo a 240 grados Fahrenheit bajo cero. Lo que hace es balkor, o sea que no es que uno siente tanto el frío por afuera, sino internamente. Son de dos minutos a tres minutos, y lo que hace es trabajar, cuando termina el tratamiento de tres minutos, suelta completamente la circulación que se vino al core o a la parte central, y entonces tiene un efecto con endorfinas para dolor. Otra de las cosas produce o fabrica nuevas hormonas de la alegría, la gente se siente mejor, que sirve muy importante para inflamación, para fibromyalgia, para muchísimos problemas muy serios, y muy importante que también luego que termina la persona, en las primeras dos horas que termina la persona, pierde de 500 a 800 calorías solamente por estar aquí adentro. Una cosa muy importante para la parte de belleza es que también fabrica colágeno en ese proceso, y la gente se siente rejuvenecida y se ve y la gente lo nota. La única que nosotros no lo recomendamos es cuando el paciente tiene la presión muy alta o ha tenido problemas cardíacos, entonces no se recomienda la crioterapia. Ahora terminó los tres minutos, ¿no? Sí. Entonces el paciente se abre por aquí la puerta y el paciente sale, le pasamos la bata para que el paciente se la pueda poner, utiliza guantes, el paciente utiliza guantes y también medias y unas pantuflas especiales para cubrirse las puntas de los dedos y las puntas de los pies. Una vez que termina, entonces el paciente sale para hacer la vibración, que lo hace tres minutos en una máquina para que la sangre que fue al core, en la parte central, se dispare más rápido y haga un efecto más terapéutico para el paciente en todos los sentidos. Fabuloso la crioterapia, doctor. Sabemos que usted es el único centro en Queens, en toda el área. Hábleme del precio. Bueno, es uno de los tratamientos como la acupuntura, es el tratamiento más económico que existe para los pacientes. Solamente cuesta 50 dólares. Si el paciente hace un paquete, le sale mucho más económico y realmente los resultados son muy rápidos y el paciente siente y transmite a otros eso, que como yo le dije, la gente viene y me dice, ¿qué te hiciste? Que se te ve tan bien, ¿no? Así que los invitamos a todos, por supuesto. ¿Para una cita? ¿Hay facilidad? Sí, sí, pueden venir. Recuerden que trabajamos sábado y domingos, porque mucha gente durante la semana está muy ocupada, pero el sábado y domingos me van a encontrar siempre en la clínica atendiéndolos personalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Los teléfonos están en pantalla y yo estoy haciendo mi tratamiento. Usted también puede sentirse mucho mejor física, mental y espiritualmente con la crioterapia. Antes solo para los artistas, ahora para todos nosotros. Muy amable. Quédense con nosotros porque al regresar vamos a estar con las manos mágicas del doctor Donald Roland. Y más adelante vamos a hablar de cómo conectarnos con la energía de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!